En la ciudad de Cúcuta, la Jurisdicción Especial para la Paz, en alianza con la organización YZ y la Universidad Francisco de Paula Santander, adelantaron el taller denominado Conversemos con la JEP, el cual convocó al gremio de periodistas de la región del Catatumbo y de Norte de Santander, donde hizo presencia a su CAP TV San Jorge. El encuentro estuvo presidido por Verónica Holger, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, el magistrado Camilo Suárez y el magistrado auxiliar Henry Rivera, ambos de la sección para casos de reconocimiento de responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz, quienes hablaron de la historia, el trabajo que se ha adelantado y el actual panorama en el que se encuentra la justicia restaurativa como iniciativa bandera para lograr brindar garantías a las víctimas. Es un espacio absolutamente importante de poder conversar, de poder compartir qué hace la jurisdicción, cómo se estructura y se organiza la jurisdicción, qué estamos haciendo, en qué están los casos. Algo muy importante es cómo lo hacemos y el impacto que tienen las decisiones de la jurisdicción respecto a la garantía de los derechos de las víctimas, la responsabilidad de los comparecientes, la competencia que tiene para restaurar y reparar el daño causado de esta jurisdicción, pero particularmente el compromiso de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado. La justicia restaurativa creo que es una oportunidad, es una oportunidad histórica y única para las víctimas en Colombia, pero también para la sociedad en su conjunto. Como lo dije en mi exposición, aquí siempre participan tres actores, están los responsables, las víctimas y la sociedad. Sin la sociedad esto no se puede hacer. Entonces, tener diálogos, visibilizar los procesos de justicia restaurativa para que más personas se interesen por ellas, participen de ellas, se apropien de los procesos de justicia transicional y restaurativa que están ocurriendo en el país. Los periodistas asistentes manifestaron que este tipo de encuentros resultan muy provechoso ante el importante rol que se desempeña desde esta profesión, informando la verdad en especial sobre todos los procesos que se adelantan de este conflicto que ha golpeado fuertemente el país. Creo que es fundamental que los medios de comunicación comprendan los mecanismos de participación de la JEP para la construcción de la reconciliación, para la reconstrucción de la sociedad y que los medios de comunicación comprendan cómo son los mecanismos de construcción. Nosotros somos esa voz que debemos llevar, que debemos replicar en nuestras comunidades, por eso hay que llevar estos importantes mensajes. De esta manera, desde la Jurisdicción Especial para la Paz esperan fortalecer los canales de comunicación sobre los procesos que se adelantan en los diversos territorios, los cuales aseguran que avanzan a buen ritmo, sin embargo, todos están vinculados a la velocidad de la justicia colombiana.